Beatriz de Edimburgo, era hija de Alfredo, duque de Edimburgo, y de la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia. Beatriz pasó gran parte de su infancia en Malta. En 1902, se enamoró del gran duque Miguel de Rusia, pero la iglesia ortodoxa rusa prohibió su matrimonio por ser primos hermanos. Luego se rumoreó una relación entre Beatriz y el rey Alfonso XIII de España, lo que resultó ser falso, pues éste se iba a casar con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Y fue en la boda de Alfonso XIII donde Beatriz conoció a Alfonso de Orleans y Borbón, primo del rey. Beatriz y Alfonso se casaron en una ceremonia católica, y otra luterana en 1909. En 1916, fueron desterrados de España bajo la apariencia de una misión militar, pero en realidad era una intriga palaciega en su contra. Los historiadores barajaron tres causas. El motivo más oscuro de toda la intriga parece ser la atracción sexual que el rey Alfonso XIII sentía por Beatriz. Todo apunta a que el rey no pudo soportar que Beatriz le rechazara, y que ante ello, decidió perjudicarla a través de su marido.